Música Hola a todos, este es un nuevo vídeo y este es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y como ya sabéis, todas las semanas os traigo un pequeño vídeo informativo De las nuevas fases que han sacado en Pokémon Suflir, como ya sabéis Y esta semana, pues por supuesto, también Tendría que haber siempre algunas cositas nuevas sobre Pokémon Suflir Y en este caso viene dando Kabutops, Matcham y las nuevas fases graduales de Darkrai en Pokémon Suflir Fases de 3DS y Pokémon Suflir Mobile Es decir que en esta semana en Pokémon Suflir y Pokémon Suflir Mobile Tenemos un pequeño descansito en cuanto a novedades Especialmente para los usuarios que utilizamos en la Nintendo 3DS Ya que la única fase totalmente nueva para nosotros Es la de Kabutops, un desafío de alta velocidad Que estará acompañado durante las dos próximas semanas Que dura el regreso también También vienen las fases graduales de Darkrai Que también tienen dos semanas de duración Que conseguiremos Megaturbos en las fases 50, 100, 150 y 200 Es decir, cada 50 que nos pasemos nos darán un Megaturbo Más unos pequeños regalitos que nos vayan dando para entre medias de esas fases Estas fases estarán también en Pokémon Suflir Mobile Donde Darkrai todavía no había estado disponible hasta ahora en este momento Lo que os puedo decir que son los de la 3DS Os puedo decir que ya hemos tenido las fases graduales de Darkrai Ya las hemos tenido Lo único que al menos intentar conseguir esos Megaturbos Que también están bastante guays Para intentar conseguir luego el desafío de alta velocidad Os puedo decir que estas dos fases Les acompaña el regreso del super reto del Machamp Que también tiene su complicación Que yo me parece que a Machamp no le tengo Darkrai me parece que sí que le capturé Pero a Machamp me parece que creo que no Os puedo decir Como ya he dicho Este ya estaba disponible en ambas versiones Pero ya que Y porque ya ha estado disponible Solo va a venir una semana En la Nintendo 3DS Lo único pero que esta misma fase de Machamp Estará disponible dos semanas En Pokémon Suflir Mobile Además también tendremos una nueva fase exclusiva De Pokémon Suflir Mobile Que tendremos la fase del Pokémon del día Que viene en Tuxpans El Quiflis El Pokémon de tipo globo Durant Hermol Y Maractus Maractus, perdón Donde os puedo decir Que nos viene bastante bien Para irlos atrapando En orden Ya que ya sabéis Tuxpans sale el lunes El Quiflis sale el martes Así Ya sabéis que es de lunes a viernes El Pokémon del día como siempre Os puedo decir Que es bastante importante Que vayamos consiguiendo Atraparlos por orden Porque luego Según viendo los tipos y eso Pues nos va a venir bastante guay Para luego los Pokémon Para la siguiente fase del siguiente día Para ir consiguiendo moneditas O alguna ventaja Para intentar conseguir al siguiente Es un pequeño consejo Que os doy Ya sabéis que os intento ayudar En todo lo posible Y esto es lo que hay esta semana Aparte de tener la competición De Machamp Que la tendremos en una semana Y las fases graduales de Darkwick Las tendremos dos Y luego que tendremos Bueno Con el Pokémon de móvil La de Machamp son dos semanas La de la 3D Eso será una semana Pero luego tendremos El super reto este De Kabutops Y luego dos semanas Y luego las fases graduales De Darkwick Que están dos semanas Y tendremos también Lo de Pokémon del día Y Pokémon Suflen Mobile Para conseguir esos 5 Pokémon También que está bastante guay Os puedo decir Que también Como ahí hemos tenido que dar Al registro Para actualizar los datos Y instalarlos Todo eso Y conseguir nuestras moneditas Os puedo decir Que como os ha habido Una nueva versión Y eso Pues todo eso Ha habido ya las nuevas cositas Que se van a salir La próxima semana Si os puedo decir Que la próxima tendremos La próxima semana Tendremos la fase especial De Omastar Y la competición De Machachalizar Y No os puedo contar nada más Si va a ser por tiempo No va a ser por tiempo Pero bueno Omastar también va a ser Un super reto O algo de eso Igual que tenemos El Akabutops Es lo único que puedo contar Porque es lo que he ido encontrando Aparte De estas nuevas fases Como ya he dicho Que bueno Que no los tenga Va a tener diversión para rato Pero solo conseguir A Darkrai Y conseguir Akabutops En ese desafío De alta velocidad Que son dos minutos Imaginaos Todas las combinaciones Que se pueden hacer En dos minutos Así que tiene pinta Que va a ser un poquito difícil Conseguir Akabutops Y aparte conseguir a Machamp Que como es un super reto También es bastante complicado Yo ya os dije Y os acabo de decir Que yo no le tengo Así que bueno Intentaré conseguir Al menos Akabutops Bueno Intentaré primero ir a por Machamp Que solo es una semana Y luego ir a por Akabutops Y nada más De la semana anterior Creo que se nos ha quedado Es también el super reto De Gyarados Que también es bastante complicado El de Gyarados Yo todavía lo he conseguido Y luego ya El super reto También de alta velocidad De Vidril El Safari Y eso Pues ya se ha caducado La semana anterior Por así decirlo Se ha caducado Así que tendremos Lo que os acabo de contar De esta semana Más la fase Del super reto De Gyarados Es lo único que tendremos Esta semana Aunque todavía son muchas cosas Aparte todas las fases normales Porque yo me centro En las especiales Y las normales Sigo en la misma fase de antes Yo creo que no sé por cuál voy 150 210 O algo así Por ahí Creo que ando en la 180 O 210 Por ahí por ahí ando Intentar conseguirlo todavía Eso sí Todas las anteriores Las tengo en rango S Eso sí Es lo bueno que tengo Las tengo todas en rango S Y también tengo Los Pokémon todos capturados También para ir más o menos En orden Y bueno Luego que aparte Todo esto esta semana Ya sabéis que si queréis Que os haga vídeos Para ayudaros De cómo conseguir El rango S Ya sabéis El rango superior Para que luego aparezcan Las fases extra Con Pokémon legendarios Las últimas evoluciones De los iniciales Si queréis Que os traiga Pues tenéis que En esta Tenéis que dejar Tantos movimientos Sin usar O tanto ataque Tenéis que hacer Lo que sea Si queréis Que os ayuden Todas las fases No hay ningún problema Me pongo a ello Os hago los vídeos Que no hay ningún problema Lo practico Y antes en el mío Y todo Así que no os preocupéis Que si queréis Que os ayude más En el propio juego Aparte De las nuevas cosas Informativas Y esas cositas Nos dejáis en los comentarios Y si veo que os sois Muchísimos Lo que os gusta A lo mejor Hago mejor una encuesta A lo mejor Si eso Si me da tiempo Lo que sea Os hago una encuesta Y vosotros Me lo decís En los comentarios Si os gusta o no Y si veis que os gusta mucho Os hago una Una nueva sección De Pokémon Sufre Y os traigo Un poquito más de ayuda Para que al menos Tendréis conseguir Todos esos Pokémon Que son bastante Son bastantes Pokémon Y son bastantes complicados Y nada más Espero que os haya gustado Esta noticia De esta semana Que sigáis disfrutando De este juego De Pokémon Sufre Que está bastante guay En ambas versiones Tanto 3DS Y Pokémon Sufre Mobile Así que nada más Espero que os haya gustado Que sigáis disfrutando De este juego Que le echéis Muchísimas horas Porque son muchísimas horas De diversión Y nada más Gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!